Amigos, las hermanas Morillo, pues ellas se pronuncian al respecto y dicen que el Puma nos está mintiendo a todos Y es que en este programa de Famous Close-Up vamos a tener que hacer como la doctora Nancy Álvarez Y decir, bueno mi hermano, ¿quién tiene la razón aquí? Entérate todo lo que están diciendo estas mujeres el día de hoy en Famous Close-Up Amigos, bienvenidos una vez más a Famous Close-Up, tu espacio favorito para enterarte de absolutamente todo lo que está pasando con la farándula de México Y hoy yo vengo a ponerte al día de todo lo que está pasando con ese problemón entre el Puma y sus hijas Y es que así como tú lo escuchas, la semana pasada oímos al Puma dar sus declaraciones diciendo que Liliana y Lilibet son unas mentirosas Que ellas simplemente son unas chauceras, unas mujeres explosivas que se han encargado de dañarle la imagen a él Y también de ir en contra de su hija Génesis Rodríguez Pero realmente aquí falta una versión muy importante y es la versión que tenemos el día de hoy La versión de estas hermanitas Morillo Y es que estas salieron contundentes a decir nada más y nada menos que el Puma pues nos estaba restregando una gran mentira en la cara Porque una de las mentiras más grandes que él dijo es que en múltiples ocasiones pues se ha intentado acercar junto con su esposa La cual pues aparentemente es la manzana de la discordia aquí Y así como tú lo estás escuchando en este momento pues las Murillos nos revelaron que nada más y nada menos El Puma, José Luis Rodríguez, las trata a ellas como unas amantes Ya que su esposa no estaría muy contenta de que él tenga una relación cercana tanto con Lilibet como con Liliana Y que en múltiples ocasiones pues les ha hecho ciertas humillaciones en público Una de esas ocasiones es que estaban caminando juntos por la calle Y que la esposa del Puma pues aparentemente estaba muy cerca de ellos Y él simplemente le dijo mira camina por otro lado yo me voy por mi lado Porque aquí simplemente puede haber un problema y no quiero que mi esposa se moleste Otro de los puntos que tocaron estas hermanas Morillo en esta entrevista o mejor dicho En este comunicado que dieron a través de las redes sociales Fue que cuando estaban en Perú pues aparentemente el Puma le había conseguido un montón de seguridad Guardaespaldas para que ellas estuvieran totalmente tranquilas mientras se encontraban en dicho país Pero lo que pasó al día siguiente fue que básicamente la esposa del Puma se enteró Le armó aquel San Plegorio y el Puma no tuvo otra opción que llamar a la misma Lilibet A decirle que lamentablemente le había tenido que retirar todo porque su esposa la había puesto a elegir Si eran las hijas o era la misma esposa que evidentemente pues esta mujer todo indicaría que está totalmente trastornada Una de las cosas que hablaron pues estas hermanitas era que básicamente la misma Carolina Pérez Ha salido en múltiples ocasiones a la prensa a decir cosas que son totalmente falsas Entre ellas que han intentado aun ir en la familia y estas hermanitas dijeron que las veces que ellas han intentado ir pues a la casa de estos dos Pues las han corrido casi que con las patitas en la calle Y una de las hermanas pues comentó que cuando el Puma estuvo totalmente enfermo Ella se acercó para intentar pues entablar un vínculo emocional Y esta misma fue corrida por la sirvienta de la casa que aparentemente pues la trató de una manera muy humillante De hecho aquí les traigo uno de los comentarios que nos compartieron estas hermanitas Ella dice Dijiste que Liliana supuestamente te agredió Entonces tú decides no tratar más nunca ni a Galilea ni a mí más nunca de por vida Dices que tenemos ambas que reconocer y rectificar Yo no tengo nada que reconocer y mucho menos que rectificar Porque yo no te hice nada ni a ti ni a tu familia Yo te reto ante Dios y ante el mundo Demuestres que yo te agredí a ti o a tu esposa o a tu hija o hable mal de ustedes Yo no miento Dios y tú saben por qué yo conviví seis meses con ustedes Y nunca tuve un sí ni un no Con nadie de tu familia Uy amigos esto está y arde porque otra de las cosas que nos contaron Fue que ellos se reunieron pues en una ocasión en un hotel Y el Puma dijo que no quería que se supieran nada de esa reunión Que no se enteraría absolutamente nadie Pero al final esto fue tan público Que se volvió mediático y al final el hecho flotó de una forma pues insultando a sus mismas hijas También Liliana y Lilibet dijeron pues que todo lo que está haciendo el Puma Es simplemente porque necesita publicidad para su libro y también para sus series De pronto llegará el momento de la reconciliación ¿Cuál es el momento? Estar al borde de la muerte no era el momento Pero ahora promocionas tus series y tus libros Pudiera ser el momento porque te conviene Y tienes la osadía de asomar una posible reconciliación por televisión o por las redes en vivo Es en serio Nosotras no merecemos eso Como tampoco merecemos que busques desprestigiarnos Desvirtuar nuestra imagen Ponernos al descarno público Cosa que alguien dice amar a sus hijas no haría Esto está picante amigos Los leo acá en los comentarios Y por supuesto no se olviden de suscribirse al canal Y por supuesto no se olviden de suscribirse al canal